¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a este canal, a su canal de Mr. Vector Gaming. Estaremos iniciando, o más que nada continuando con este modo carrera de la Stagford County y Rio Ferdinand. Como podemos ver en la clasificación de la liga, pues ahí vamos peleando, ahí vamos luchando, aunque el Bolton no se deja, pero estamos en la segunda posición con 55 puntos. A 5 puntos del Bolton aún queda mucha liga todavía, así que podemos llegar a alcanzarlos o podemos seguir bajando posiciones. El Queen's Park Rangers ahí también está peleando o luchando por quedarse con esa segunda posición que tenemos, lo tenemos muy cerquita, pero aún así, pues vamos a hacer todo lo posible por, pues tratar de seguir ganando partidos. En cuanto a demás competencias, pecheamos la FA Cup, lamentablemente un partido injustidísimo que llegamos a perder por, bueno, pues ustedes saben por qué, ¿no? Pues ahí perdimos con el Norwich, lamentablemente en ese partido de repetición. En la FLE Tropic, que ya no se llama FLE Tropic, ahora se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, Motors, no sé qué, qué madres, ¿no? Se llama esa competencia, pero es la competencia, la copa entre los de tercera y cuarta división. Pues vamos bien, le ganamos ahí, como pudieron ver, nuevamente lo pongo, por si no lo llegaron a ver, al Gillingham, cuatro goles a dos, así que pasamos a la siguiente ronda y vamos contra el Burnley. Vamos a estar jugando con ellos, esperamos poder llevarlos nuevamente a esta competencia muy interesante, que somos los actuales campeones. Vamos a finalizar el periodo de transferencias, como ven, hicimos tres contrataciones, no sé todavía si voy a traer una contratación más, la veremos más adelante, a ver qué pasa. Bueno, sin más preámbulos, sin nada más que decir, vamos al siguiente partido con el Leighton Aurea. Bueno, pues bueno, sin ponerlo como transferible, viene el Empoli por Ricky J. Jones. Nada más por este jugador. No me molesta la transferencia y bueno, ustedes saben que me ha sacado muchísimos corajes Ricky J. Jones. Y bueno, viene el Empoli, un equipo italiano que me imagino va a estar en la primera división de la liga italiana, así que me parecería algo realista sacarlo, no dejarlo o retenerlo por el hecho de que a lo mejor este jugador quiere estar en otro club más, con más categoría. Ya es cierto, nosotros estamos en tercera, vamos a subir a segunda, pero pues bueno, vamos a ver, ofrecen 7.7 millones, él vale 5.5, podemos, dice aquí, pedir hasta 9, 9 melonsotes. Y vamos a negociar con él, a ver si podemos sacar más dinero por él. Vamos a ver por cuánto podemos venderlo, si le sacamos unos 9 milloncitos, 9 y medio, ¿te parece? ¿Qué te parece, señor Empoli? Vamos, por favor, acéptanos. ¡Ahí está! Uy, hubiera pedido los 10, y pensaba pedir los 10, pero bueno, 9.5 millones, me parece que se va a ir Ricky J. Jones. Bienvenidos, señores y señoras, vamos a iniciar este episodio con un partido en contra del Leighton Orient. Bien, estamos en cancha de ellos, vamos a ver qué tal nos va. Nosotros nos seguimos manteniendo en esa segunda posición, pero pues ojalá y saquemos un buen triunfo de aquí para poder seguir sumando puntos y seguir presionando al Bolton en esa posición número uno. Ojalá y así sea, después de la noticia que tuvimos de que posiblemente Ricky J. Jones llegue a salir del club, el Empoli está interesadísimo en él. Bueno, ahí lo vemos, las cámaras lo están enfocando porque podría ser este su último partido, pero pues vamos a esperar a ver qué decide el Empoli. Mientras, vamos allá con este partido. Phillips, Phillips para Johnson, nuestro central de ya 70 de media ex Bolton y que bueno, vino aquí a este club a reforzarlo. Cuidado, viene Ricky. Ricky, muévete güey. Es que este güey se mueve a donde voy yo, cabrón. Me lleva a la defensa. Bien, vamos a ver. Aquí está Kylie. Kylie. Kylie acaba de abrir el marcador. Kylie. Kylie llega a meter el primero del equipo y muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahí Ricky J. Jones podría ser su último partido, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Ricky. Mientras tanto, hay que disfrutar de este valiosísimo gol a favor del Stockport en contra de Leighton Oriel. Viene Fawas, Fawas buscando al Chipriota. Otra vez Fawas, Fawas para Phillips. Phillips ya encontró aquí a Kylie, nuestro killer, pero bueno, casi le roban el balón al killer del equipo. Pero muy bien Ricky, se da la media vuelta. Ricky saca disparo. ¡Ricky! Se fue a un costado. ¡Peligrosísimo ese disparo, eh! ¡Peligrosísimo ese disparo! ¡Uy! ¡Vaya! Increíble lo que acaba de pasar, ¿eh? Vamos a ver Galbright. Galbright, ¿para quién? Bueno, Galbright busca acompañante, encuentra a Sanders. Pero muy bien Phillips. Muy bien Phillips. Qué bien se ve nuestro equipo, ¿eh? Qué bien se ve nuestro equipo. Y atención que viene el Chipriota a velocidad, pero nadie se acerca a ayudarle al Chipriota. No puede ser que nuestros delanteros no tengan referencia ahí, carajo. De verdad, ¿qué es lo que pasa? Cuidado con el contragolpe de Leighton. Viene Pigat. ¡Uy! Vaya pasesón que le dio a Guié. Cuidado, eh. Cierra la defensa, por favor. Muy bien. Muy bien, Burgi. Ahora sí, muy atento para sacar ese balón, ¿eh? Burgi, perdón. Burns. Burns, es Burns, carajo. Pero muy bien nuestro arquero canterano, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con este córner. Bueno, bueno. Ya salimos hacia afuera. Hacia un costado. Graham. Graham, ¿para quién? Bueno, aquí viene Happy. 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 Sanders. 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 Es que no mames, esta sí se la comió nuestro canterano. No mames, güey. Es que no mames, güey. ¿Cómo hace mi portero estas mamadas? Chingada madre. Es que no se puede cuando el portero hace... No mames, ¿cómo pues va a meterle eso? Si está marcando ese póster, güey. Estira las manos. No mames. Vamos, Collar, Collar. Buscando a quién. No encuentra que se desmarque un cabrón. No mames. Vamos, Kylie, Kylie, por favor. Kylie, haz algo. Kylie, buscando a quién. Ya encontró. Bueno, es que Kylie también la caga. No mames, ahí. ¿Cómo va a ser ese pase al otro, güey? No mames, la máquina. No empieces, cabrón, güey. Cámbiame el jugador que quiero. Chingada madre. De verdad, lo que hace a Sports con estas mamadas. De verdad, carajo. Bueno, vamos. Vamos, señores. A ver si podemos. El Chipriota ya va completamente solo. Ya entró al área. Ya entró al área. El Chipriota, el Chipriota. El Chipriota, el Chipriota. Bueno, bueno. Ese güey sí es buenísimo. Ese güey sí es buenísimo. Ese portero. Vamos a ver si aprovechamos esta oportunidad. De setenta y ocho minutos y no hemos... ¡Bien! Ese era el remate que necesitábamos. Kylie Wooten y su doblete. Sale muy mal el alquero de Leighton Orient. Y excelente Kylie Wooten aprovechando eso para poder sacar un buen remate. Y bueno. Muy bien. Vamos a meter también a Nimei. Vamos a necesitar esa explosividad por esa banda para salir un poquito más rápido. Muy bien, eh, Kylie Wooten aprovechando esa mala salida del portero. Aunque casi el defensa la agarra o la cabecea. Pero muy bien ahí. ¡No mames! ¡Árbitro, no mames! ¿A qué hora piensa marcar el güey? El final, carajo, no mames. Lo que hace la máquina. Bueno, ganamos. ¿Qué es lo que importa? Pero estuvimos a punto de empatar porque la máquina sí se lo estaba proponiendo. Sacamos un buen resultado y vamos al siguiente partido. Vamos a traer a Pedrito Borges, este jugador del Exeter. 60 de medio, 19 añitos y tiene un potencial muy bueno. Vamos a ver si lo logramos prestar. O si no, nos los quedamos para poder, este, pues utilizarlo. Y puede ser un jugador muy bueno a futuro. Vamos a ver qué tanto nos cuesta. Vamos a ofrecerle los 400. 20, a ver si no se molesta. Quiere 6%, ni madres. Ahí está. Lo hubiéramos sacado tal vez por menos, pero bueno. Ahí está. Vamos a negociar el contrato de este muchachón. Esporádico, perfecto. Cinco añitos, ¿te parece? Muy bien, ahí está. Desestimamos cláusula. No queremos bonos, no queremos darte dinero, señorita. Hay que te pague él. Yo no te voy a dar dinero simplemente porque me lo vendas. A ver si con esto. Ahí está. Lo sacamos baratísimo, me parece. Uy. Se fue Maglum Hals, una excelente oferta, nos califican, muy buena. Pero de Pedrito, a ver cuánto nos califican. Y pues también una A, muy buena oferta. Sacamos muy buen precio por él. Y ahí está la salida de Ricky por 9.5 millones. Una millonada para nosotros, ¿eh? Una millonada para nosotros. Nos califican con una B. Pudimos haber pedido más, supuestamente. Yo no lo creo. 11.5 millones. No, mames. Si vale cinco. Sé que va a crecer más, Ricky, pero, pues, bueno. Ahí está 9.5. Así que el Stockport ya es millonario. Bienvenidos a Lejele Park. Estamos en nuestra casa y con nuestra gente en esta tarde noche lluviosa. Y hay un partido muy especial porque nos enfrentamos el primero con el segundo de la tabla. Vamos a ver qué tal nos va en este partido. Va a ser muy complicado. Y creo que ya jugamos contra el Bolton, ¿verdad? Ya esta es la segunda vuelta. Y, pues, creo que en el primer partido nos ganaron. Y me imagino que en este partido también va a ser así de complicado. Esperamos poder sacar un buen resultado. Y a ver qué tal nos va. Así que vamos allá. Una tremenda hueva les da a los güeyes. El Chipriota le regala el balón a Dempsey. Vaya jugada de parte del Chipriota regalando un balón como si de verdad fuera Santa Claus el güey. Mames, Chipriota. Cuidado que viene William y ahí parece que es rapidísimo. No mames, bueno. ¿Qué pedo con este jugador? Mames. Cuidado, ¿eh? Con el centro por parte del Bolton en este córner. Viene Dempsey. Dempsey decide retrasar como loco hasta donde está Williams. No entiendo por qué. Pero bueno, cuidado ahora con este güey. Bueno, aquí viene el primero de ellos, efectivamente. Y pues bueno, creo que vamos a perder este partido pinta mal. Desde aquí ya estoy viendo que no va a ser posible meterle un gol siquiera a la máquina en cómo se está viendo ya. Viene Kylie, 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 Kylie Wotton, Kylie Wotton. Kylie Wotton saca el disparo muy flojo y pues para colmo cae en defensa, ¿verdad? Bien. Recuperación inmediata por parte de Kylie, Kylie para Kolar. Kolar busca acompañante, pero nadie se le acerca para poder acompañar y recibir ese balón. Aquí viene el Fawas, no sé cómo sea. Bueno, cuidado. Que viene aquí el Irakí, el Irakí. Tremendo golazo. Tremendo golazo por parte del Irakí. Tremendo golazo por parte de Al-Madí. O no sé ni cómo se llama este güey. Pero aprovechando ya la titularidad que tiene tras la salida de Reiki al Mahadi. Pues se va a quedar de titular. Y bueno, aquí aprovecha esa oportunidad que tiene. Mete tremendo cañonazo en el que termina el fondo de la portería en contra del Bolton. Aquí viene Kurti. Sam. Sam para el costarricense. Vamos a ver si saca un buen centro el costarricense. Sí lo sacó. Pero, pues, el Irakí quiso caerse. Quiso ir trompicándose en vez de seguir corriendo el güey. Es que no mames. De verdad, mi delantero. Otra vez, bueno. No podemos recuperar, ¿eh? Tanto rebote, tan... Vean, 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 Félix. Vean, Félix. Sacando la casa para poderse ladrar a Colas. Vamos a ver si Colas puede lograr algo en este partido. Vamos a ver. Buen balón para el Chipriota. El Chipriota. El Chipriota. Ya dio la media vuelta. El Chipriota. El Chipriota. Bueno, 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 bueno. Uy, 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 uy. Pero bueno, al menos se intentó, ¿eh? Al menos se intentó y muy bien el Chipriota ahí. Pero bueno, muy complicado, ¿eh? Segunda mitad y saca el Bolton. Vamos a ver si podemos hacer algo en esta. Uy, 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 uy. Lo que acaban de hacerle este... Este güey a Colas, ¿eh? Vaya. Vamos a ver. Viene Damse. Damse. Perfecto. Aquí midiéndolo. Y le robó el balón, Philips. Vamos a ver si podemos lograr algo en esta jugada. Viene el ir aquí, pero le robaron el balón. Almeida Santos, que es un tronquísimo. Pues bueno. Es el mejor del mundo, parece, Almeida Santos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Que bien es, pero hoy... Otra vez, Philips. Casi le roban el balón a Damse. Pero no sigue. El árabe junto con Philips. Philips. Ay, no mames. Aquí viene. Uy, 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 uy. Tremendo paradón por parte de Burns. Tremendo paradón. Vamos a sacar a Philips porque está cansadísimo. Y vamos a meter al alemán. Aunque estaba muy bien Philips, pero... Tampoco vamos a arriesgar a que se nos canse y... Pues ya tenga menos estamina. Charles. Charles para quien? Bueno. Da un pase muy retrasado, pero ya parece que la tiene Demsing en el área. Bueno, fuera de juego. Fuera de juego. Así es. Muy bien. Joshua. Se recuperó y hace su lesión. Y bueno, aquí viene el árabe con el cipriota. El cipriota decide retrasar nuevamente con el árabe porque no encuentra espacio. Ya encontró aquí el árabe. Muy bien. Buena, buena, buena. No hay fuera de juego. No había fuera de juego, Arby. No había fuera de juego. No seas mamón. Vamos a meter a Rhys Brown también. Vamos a hacer algo, eh. A ver si podemos lograr hacer algo. Kylie Wooten se va a quedar por Borges. Y Nimei vamos a meterlo por este güey. Y perfecto. Así quedamos. Vamos a hacer algunos cambios, algunos ajustes. Necesitamos un poquito más de poder ofensivo. Matthew. Cuidado con Matthew que acaba de ingresar, me parece, ¿verdad? Dempsey. Dempsey. Muy buen jugador este centrocampista, eh. Me gusta como es su estilo de juego de parte. Cuidado con Matthew. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Bueno, bueno, bueno. Lúquez acaba de perder el Bolton y de lo que nos acabamos de salvar, señores. Espejor se va y creo que viene otro igual de a él, no mames. De agilidoso. Pero bueno. Sin miedo al éxito, señores. A Debollejo, efectivamente es A Debollejo. Bueno. El chipriota, el chipriota para quién. Bueno, bueno. ¿Qué pasa ahí con el medio campo, no mames? No se ponían de acuerdo quién iba, quién se queda. Muy bien. Viene Borges, viene Borges. Él es exeter, él es exeter, él es exeter. ¡Qué tremendo balazo acaba de sacar el portugués! Es increíble lo que acaba de hacer el portugués ahí. ¡Pedrito Borges! Vaya, el exeter acaba de hacer un tremendo jugadón ahí. Se despegó completamente de la defensa. Hizo un amague. Se quita el defensa. Y bueno. Tremendo fierrazo que lanzó este güey. Muy bien, Pedrito Borges. Forrester. Bien, se termina el partido y ganamos en un partido sufrido, ¿eh? Pero, ¿qué partido tan sufrido acabamos de tener en esta ocasión? Uy, de verdad, qué sufrimiento, ¿eh? Nos costó bastante meter estos dos goles, pero al menos pudimos hacerlo y sacamos un buen resultado de nuestra casa. Bienvenidos a un nuevo partido. Estamos en la Bridgestone Street Motors Trophy. Vaya nombrecito que tiene ahora esta competencia que antes era la EFL Trophy. O anteriormente, el año pasado, era la Papayun's Trophy. Pero ahora tiene este nombrecito tan corto que le ha puesto la Federación Inglesa entre esta copa que se van a disputar. Estamos en los cuartos de final. Vamos en contra del Burnley. Esperamos poder sacar un buen resultado y así irnos a la semifinal. Sabemos que somos los actuales campeones y ojalá nos vaya bien. Así que, vamos allá. Cosgrove. Cuidado con Cosgrove. Bueno, bueno, bueno. Cosgrove. Viene Cole. Cuidado con Cole. Cole. Cole para quién? Encuentra Connell. Connell para Crossgrove nuevamente. Bueno, es que no encontramos por dónde irnos, Jarajo. Cuidado, eh. Cuidado. Vaya, muy bien, Burns. Ahí. Atento ante ese disparo para poder sacarlo a un costado. Un buen disparo de Crossgrove. Vamos a ver si podemos ganar. Perfecto. Bien. Buena ganada por parte del Stockport. Vamos, Johnson. Johnson no encuentra a nadie por este costado para salir. Pero bueno, él continúa conduciendo. Vamos a ver si podemos lograr algo. El iraquí no se mueve. El iraquí no se mueve, señores. Es que el iraquí no se mueve. Pero bueno, es que el iraquí se hace el wey y nada más. Viene Collar. ¡Collar! Muy bien, Collar. Muy buen contragolpe. Que acabamos de, pues, aprovechar para poder meter el primero. Aunque por ahí se veía que nuestros delanteros no hacían al respecto nada para poder desmarcarse. Así que tuvo que darle un pase al centrocampista que ingresó. Y muy bien, Collar metió el primer gol a favor del Stockport. Ya recupera nuevamente Kylie Wooten. Kylie Wooten para poderse ladrar al Chipriota. El Chipriota. El Chipriota. Perfecto. El Chipriota ahí haciendo sus filigranas. Pero no le salió absolutamente nada. Vamos a ver si podemos lograr algo aquí. Vamos a ver, señores. Vamos a ver. Ya entró el Chipriota. Entró el Chipriota. Y bueno, quiso hacerla completamente solo. Y muy bien el Chipriota, ¿eh? Encarando, conduciendo y disparando para sacar este córner a favor. Pensé que lo iba a recomponer, pero no. Nuevamente. Cuidado. Kane. Kane para Crossgop. Crossgop buscando acompañante. Y encontró otra vez a Kane. Y cuidado que Fawes va trotando el güey en vez de que vaya corriendo acompañando a este güey. Y buena. Otra vez otro rebote. Y bueno, es que lo de los rebotes es increíble. Lo de los rebotes no se puede, señores. Es que no se puede con tanto rebote. Y es que Asport sigue con esta misma mamada. Ahí debería. Y de casualidad siempre le cae el rebote a ellos, ¿no? Siempre le tiene que caer un rebote. Al contrario. Jamás me va a caer. Y bueno, aquí no sé qué intentó hacer este güey en vez de que se barriera bien. Kylie. Kylie, vamos a ver qué podemos lograr aquí. Aquí viene el iraquí. Es que el chipriota... Es que mira cuántísima gente hay. De repente se viene todo mundo al área del contrario. Cuidado. Aquí viene Kylie. Gol. Uy, 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 uy. Tremendo remate, tremendo balazo, tremendo zurdazo de Kylie Wooten que termina en el fondo de la portería, ¿eh? Uf, vaya, qué sufrir por parte. Lo que se complica, mis jugadores. Pero muy bien ahí Kylie Wooten, atento. Tremendo disparo por parte de nuestro killer. El máximo anotador precisamente también de esta competencia anota su golito en este partido. Otra vez, Bennett del Costarricense buscando quién. Bennett ya encuentra aquí a Sam Curtis que vamos a ver si saca un buen centro. No decide hacerlo porque no se ve que vayan a entrar nuestros jugadores. Así que mejor armamos una jugada. Vamos a ver si logramos algo. Chipriota. No, es Kylie. ¡Kylie! Otra vez, ¿eh? ¡Otra vez! ¡No mames! ¡No mames, güey! Lo que acaba de perderse el iraquí. Era su golito del iraquí. ¡No mames, güey! Era tu golito, güey. Era tu golito. Bien, bueno, el Costarricense. Recuperamos inmediatamente. Vamos a ver si logramos algo. No podemos sacar el centro porque hay muchísima gente en el área contraria. ¡Vaya! Ese, no sé si fue centro o qué cosa fue, pero bueno. Vaya a sufrir tremendo de parte del partido desde el Bolton. Nos hemos complicado la vida, señores. No es posible, de verdad, lo que está pasando con el equipo. No se encuentran. No hacen nada. Mis jugadores van a retachar con los contrarios. ¡No mames! Pero bueno, al final de cuentas ganamos, sacamos un buen resultado. Y pues nos vamos a la semifinal de la Motors. No sé qué pedo con esta copa. ¡Sean todos bienvenidos al estadio del Wicom! Este equipo complicado que nos va a costar en esta ocasión. A pesar de que está en la posición, no recuerdo si 13 o 17, pero sabemos del potencial que tiene este equipo. La calidad que tiene y pues esperemos poder sacar un buen resultado. Ahí estamos peleando la lucha por el primer puesto al Bolton. Ojalá y saquemos en un bonito día que se ve en este estadio. Un bonito día para jugar el fútbol. Así que sin más preámbulo, vamos allá en contra del Wicom. De que le ponía visitante. Él tiene un verde y se parece muchísimo. Pero bueno, aquí viene el chipriota. Vamos a ver. Chipriota para podérsela dar a Félix. Félix para podérsela dar al iraquí, al iraquí. Encuentra a Collar ya. Encontra a Collar, 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 Collar. ¡Collar, Collar, Collar! La jugada tremenda que se hizo nuestro centrocampista. Muy buena jugada y acaba de abrir el marcador a favor del Stamford en este gran partido que estamos teniendo para seguir sumando puntos. Miren nada más. Entra solo, completamente Collar. Le cae un defensa, pero sabe quitárselo. Saca un tremendo zurdazo imposible para el arquero del Wicom. Y este balón termina al fondo de nuestra, o bueno, de la portería contraria. Vamos, hay que salir. Está presionando muy hasta arriba. Queriendo adelantar líneas el Wicom. Vamos a ver si podemos lograr una buena jugada. Viene el iraquí. Métete, güey. Es que no se mete el iraquí. De verdad, no se mete. ¿Qué hago para que se meta el iraquí? Pero aquí muy buena jugada por parte de este güey. Pero todo lo hizo el chipriota, de verdad. Todo lo hizo el chipriota. Pensé que no iba a meter gol este güey. Vi muchísima gente. Disparé por disparar. Pero muy bien ahí el iraquí. Mostrando también que tiene calidad y mostrando esa hambre que tiene de meter goles. Mostrando que se merece también esa titularidad tras la salida del rey. Pero muy bien el iraquí, metiendo el segundo gol a favor del Stockport. No mames. Vamos, nuevamente, por favor. Vaya, tremendo faltó Nonón y el árbitro ni contó nada, ¿eh? No contó nada el árbitro, hinche güey. Vamos a ver. ¡Vanad! ¡Uy, uy, uy! Buen zurdazo por parte del costarricense, ¿eh? Tremendo balazo que le sacó ahí al portero. Pero muy bien, ¿eh? Por favor, Kylie, ¿eh? Necesitas mostrarte, necesitas golitos. Bueno. Aquí, pues con un empujacito los mandan a chingar a su madre estos güey. Perfecto, Vene. Vamos. ¡Uy, uy, uy! ¿Golar? ¡Uy, uy, uy! No encontramos espacio, ¿eh? Para poder conducir o llegar al área, güey. ¡Al Mahadi! ¡Al Mahadi! ¡Pelips! Bueno, qué cosa tan maravillosa. Esperó a Felix el iraquí. Vio al Mahadi que venía entrando, Felix. Y dijo, te espero, compita. Le dio un tremendo pase. Muy bien. Y aquí lo vamos a cambiar porque ya está hecho una porquería, Felix. Pero muy bien, ¿eh? Vaya golazo que se acaban de inventar el Stockport. Johnston para Sam Curtis. Sam Curtis lo persigue Brandon Handland. Pero muy bien aquí. Bennett, el costarricense. Ya le dio el balón a Borges. Vaya tremendo falto. No sobre Borges, carajo. No mames. Brian Ortega. Ortega. No fue ni al balón. El güey ni lo tocó el balón. Eso es tuya, güey, Sam. Bien. Bueno, rebote que le beneficia al Wickham. Leagy. Leagy buscando acompañante. Encuentra ya aquí a Brian Ortega. Ortega. Ortega para Joe Bautista. Cuidado que este le pega bien desde fuera del área. Y aquí. Bueno. Perfecto, ¿eh? Logramos una falta a favor, me parece. No mames. ¿Cómo va a ser falta en contra, güey? Silse que se cayó. Es mi jugador, güey. No mames. Perfecto. Bueno. Como siempre, el rebote siempre les va a beneficiar a ellos. Está de más decirlo ya, ¿verdad? Está de más decirlo que el rebote. No, mira. Ni siquiera, ni siquiera bajó el pie. No, hombre. Es increíble, de verdad, lo que hace el jugador. Le cae nuevamente a su pie hábil. Y órale, otra vez. No mames. Es mía, ¿no? Bueno, se termina el partido. La máquina se puso en modo mamona. Le hicimos también, hay algunas chingaderas con tal de que también se me molestara. Pero bueno. Ganamos el partido, que es lo que más importa. Dos goles cagados de ellos que se inventó la máquina. Pero bueno, es lo que hay. Ganamos y es lo importante. Vamos al siguiente partido. Sean todos bienvenidos a este partidazo que estaremos teniendo en esta ocasión. Vamos a jugar contra el tercero de la tabla. Tanto el Queens Park Rangers, el Bolton y nosotros tenemos los mismos puntos. 64 puntos tenemos los tres. Así que vaya disputa va a haber por el primer lugar y por el segundo para ascender de manera directa. Bueno, esperamos que pues nosotros saquemos un buen resultado de esta cancha. Así que vamos allá. Aquí viene el Marroquí. Cuidado, eh. Perfecto. Ahí Félix regresando porque Fawas no puede hacer eso el güey. Vamos a ver si Fawas comienza a irse a velocidad. Perfecto. Ya la tiene el Chipriota. Vamos a ver, por favor, Chipriota. Chipriota, haz algo. Chipriota, por favor. Chipriota. Se alca el disparo. Uy, 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 que acaba de meter el Chipriota. Tremendo gol por parte del Stockport. Muy buen golito a favor del Stockport ahí. Tremendo balazo que entra casi en la escuadra de la portería para que el Stockport se adelante ante este equipazo que tenemos enfrente. Uf, carajo, de verdad, carajo. Viene Richards. Richards para Dosal. Dosal para quién? Viene Cher. Cuidado con Cher. Dykes. Dykes nuevamente conduciendo. Tiene espacio para poder seguir conduciendo. Vaya gol que nos acaban de meter, ¿eh? De una jugada totalmente extraña. Los espacios que deja mi defensa nuevamente. Esto es lamentable, de verdad. Mira, ¿dónde va mi defensa? ¿Dónde va? Faguas se me pierde en la marca. Faguas se va a ir en la temporada final, ¿eh? Se va a ir Faguas porque necesito un recambio de verdad que me marque bien en esa posición. Ven a apoyar, güey. No mames, nomás está en su pinche. Bueno, cuidado que viene aquí este Kylie, Kylie, Kylie. Bueno, es que Kylie, no mames. Es que no mames, güey. Se esconden mis jugadores. Eso es lo que me da coraje, que se esconden. Cuando la máquina se propone a ganarme, hace que mis jugadores se escondan, güey. Deja que mis jugadores hagan bien, se desmarquen, cabrón. Y bueno, aquí viene el segundo de ellos. Es que no se puede. El espacio, imagínense, el huecote tan grande que deja la defensa. No saco a la defensa por lo mismo, para que estén en su posición. ¿Dónde están estos dos güeyes? De verdad, lo que hace la máquina con mis jugadores no se puede. ¿Dónde va este güey? Perdimos, señores, y gracias a que la máquina se puso en su modo tonto. No mames. De verdad, es que... Perdón que me moleste, pero es que cuando la máquina se pone así... No mames. Bienvenidos a un nuevo partido. Vamos a jugar en contra del Wiga. Nosotros estamos ya en la segunda posición después de ese descalabro que llegamos a tener. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va en este partido muy importante en el que necesitamos sacar buenos puntos para poder seguir ascendiendo posiciones o al menos estar en la primera. Vamos a ver qué tal nos va, así que vamos allá. Vamos a ver, Wutton, a ver si arman una jugada estos güeyes. Pero no se puede, cabrón. El iraquí es güey. Y bueno, hasta mismo le rebota a Kylie, Wutton. Le rebota a Kylie, carajo, de verdad, la máquina. Mis delanteros se dedican a estorbar. Bueno, vamos a perder, señores. Recuperación por parte de Bennett. Vamos a ver si logramos algo en esta jugada ya. Porque ya basta de tanta tontería. De verdad, de verdad, de este juego no se puede jugar a gusto. No te da chance de jugar a gusto, carajo. Vamos, Collar. Esta es tuya, Collar. Bien, Collar. Mete el primero, pero lo difícil, ¿eh? Lo difícil es llegar a portería. Pero bueno. Ahí se la pasan estos güeyes. Ahí se la pasan estos güeyes. Así llévatela. Así llévatela. Perfecto. Buena recuperación que, pues bueno, casi. Casi perdemos, ¿eh? Por parte de Wutton, que no está Wutton en el partido. No ha estado Wutton desde hace mucho tiempo. Y Wutton, no entiendo qué le pasa. Bueno. Ya estamos en el área. Estamos en área contraria. Vamos a ver si Kylie aquí se da media vuelta y saca un disparo. Saca el disparo. Y buena. Buena de Oswald. Sacando ese balón, Oswald. Vaya tontería de partido que estamos teniendo el día de hoy, ¿eh? Vaya episodio mamado. Es que no mames. Es que, güey. Es porque se saca un pase, güey. Yo no le mandé a hacer un pase. Cuidado con Asgard. Ah, es foul. Es foul, güey. Mames, nada más faltaba que me marcaras una falta ahí de este güey. Viene Smith. Cuidado con Smith. Necesitamos otro gol, señores. Otro gol, carajo. Estoy away. Perfecto, Joshua. Vámonos. Vámonos arriba. Bennett, por favor. Comienza a correr. Bennett. ¿Por qué no? Es que ahí yo no di el pase. Si estoy diciéndole a Bennett que corra es porque va el pase a Bennett. No mames la máquina. ¿Por qué te hace esto? Cuando tienes una oportunidad clara de gol. No entiendo. De verdad. Y aquí viene el primero de ellos. Sí, no mames. Es que no se puede con la máquina. No se puede absolutamente jugar a gusto. De verdad. Con lo de la máquina que te da pases a donde ella quiere. Carajo. Vamos. Vamos a ver si aquí logramos. Ay, qué güey. No mames. Ya hizo el recorte. Vete hacia adentro. Lo estoy jalando hacia adentro. No mames. De verdad. Es increíble la máquina. De verdad. Es desesperante lo que te hace este juego. Es desesperante que no hace que tus jugadores se muevan como tú lo necesitas. Como tú lo estás pidiendo. Es de verdad increíble lo de la máquina. Pues bien chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Después de este partido desesperante. De verdad. Una verdadera disculpa por cómo me puse. Pero es que este juego te hace molestar bastante. Y ustedes vieron. Es que de verdad es. Bueno. ¿Para qué seguimos hablando? En fin. Vamos con la FL Tropic. No me acordaba que. Bueno. Vamos ya en la semifinal. Vamos contra el Portsmouth. En cuanto a clasificación. Gracias a la máquina. Pues ahora ya nos encontramos en la tercera posición. Como lo van a ver ahora. Gracias a que la máquina ya se puso así. Es lo que les mencionaba ya hace algún tiempo. Cuando tú tienes la posibilidad de estar ya en las primeras posiciones. La máquina se pone en su modo idiota. Con tal de que tú no llegues a ganar partidos. Y hace hasta lo imposible para que tú. Pues no ganes partidos. Hace que tus jugadores se marquen solos. Tu defensa se abra. Tus jugadores den pases que no. Tus jugadores no disparen. Tus jugadores sean lentísimos. En fin. Es lo que hay. Y pues bueno. Es lo que tenemos. Espero que les haya gustado este episodio. Mientras tanto. Les invito a suscribirse. A darle like al video. Y nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho.